A todos, Doctor García, hoy tenemos un día verdaderamente fantástico, espectacular. Observe usted el cielo despejado. ¡Me quiero morir de la emoción! Me recuerda aquella es tarde desde enero en Toluca. No hay ruido que se le compare al de un partido cuando los espectadores se desgarran la garganta con orgullo y pasión. Y les concede tiro libre. ¡Ese pase no me convence mucho! ¡González! ¡Juárez busca abrirse el paso! ¡Buena distribución de la pelota! Le mete la pierna y de paso le muestra de qué está hecho. Pero Monterrey tiene la oportunidad de contraatacar. Doctor, ¿a quién considera usted más importante el día de hoy? Esteban Andrada o Sabandija, como se le conoce en Argentina, es un portero que es un emblema del fútbol argentino. Es ágil, tiene gran altura, mucha personalidad, pero sobre todo la capacidad para salir con los brazos. Muy seguro, achica bien los espacios. Para mí Andrada es un guardameta histórico. Ok, es interesante. ¡Busca su delantero! Se va abriendo paso. Estuvo firme, sólida la defensa, pero ojo que este es bravo, ¿eh? Le gusta encarar. Ninguno de los dos equipos ha sido lo que se puede decir muy aventurero. Es un planteamiento de juego ratonero. ¡Qué bien la leyó, tal como debía ser! ¡Qué entrada! Falta y tiro libre en una zona muy peligrosa. Los jugadores se ven de veras preocupados por su compañero que sigue tirado. ¡Qué momento se viene aquí! ¡Podrían clavarla! ¡Canales! ¡Villalpando! ¿Cuándo demonios va a caer el gol? Es la pregunta que se hacen todos. Balón para Villalpando. Están buscando penetrar. Jesús Corona. Berterame. Arremete con su juego. Berterame. Que así entra rozando el palo derecho. Gran disparo. Muy bien colocado. Le faltó ligeramente suerte para anotar. Calvo. Campillo. Quiere superar a la defensa. Aitor García. ¡Qué gran pase largo! A ver si la puede controlar. Canales. Está cambiando de velocidad. Pase cruzado. ¡El cabezazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Monterrey! Y es el turno del Monterrey para encabezar el marcador. Número 12. Ya está por delante de su rival. Este gol les quita presión. Es tiempo de cuidar el arco para no sufrir. González. Así que el único gol del partido marcó la diferencia. 1 a 0 el marcador. Y encontró la forma de pasar. Una jugada habilidosa, rápida y hasta escurridiza. Pero la defensa encontró, por supuesto, la respuesta para resolver la situación. ¡Golazo! Berterame. ¡Oliver Torres! ¡Y la juega a la derecha! ¡Ahí la tiene! ¡Puede venir el gol! ¡Ojo que puede venir el gol! Quiso irse solo, pero lo cortaron bien. Fue un buen intento. Calvo. Balón para Mosquera. Campillo. Canales. ¡Berterame! ¡Cómo los perdonaron! Buena determinación. Presionó y presionó hasta que forzó el error del rival. Con 1 a 0 es mejor que no se arriesguen, especialmente ahora. Aitor García. Está bien ubicado. Sabe que tiene oportunidad. ¡Qué bien la paró! ¡Oliver Torres! Suena el silbato. ¡Esto es falta! Va a registrarlo en su libreta. ¡Gracias! ¡Esto es como un piloto! Campillo. Me imagino que tenían algo completamente distinto en la mente. Pase filtrado. Atención con esta. Tiene un espacio. ¡Y el disparo! Carambolas, no puede ser. Qué carrera tan impresionante. Bueno, al final no le salió. Pero provocó cierta reacción por parte de la gente que lo rodeaba. El árbitro Pita es el final del primer tiempo. Una primera parte con pocos sobresaltos en lo que solamente un momento significativo. Sin duda está siendo un partido muy competido. Hacia dónde cree Doctor García que se irán los siguientes 45 minutos. Bueno, creo que el marcador es un fiel reflejo del esfuerzo mostrado en la cancha. El equipo más propositivo tiene la ventaja y una mayor penetración podría inclinar la balanza de forma definitiva. La pizarra marca la diferencia de 1 a 0. Quién sabe qué pasa en los segundos 45. Entramos a los segundos 45 minutos. Monterrey está haciendo bien las cosas y creo que el equipo puede meter al acelerador y aumentar su ventaja. No hace falta un gran esfuerzo, pero convendría intentar irse más arriba en el marcador sin descuidar, por supuesto, el trabajo defensivo. Villalpano. Va a toda velocidad. Encontró una forma. La defensa es persistente de hombre a hombre y así tenía que ser. Estamos cerca de la hora y esto sigue 1 a 0. Metió la pierna con todo. Parecía una buena carrera, pero al final no pudo atravesar las líneas del equipo rival. Villalpano. Y ya la recuperaron. Linda pelota que bien lo vio. Un buen pase y esta podría ser la buena. Mosquera. Pelota para González. Berterame. Aitor García. Su ventaja parece desmoronarse poco a poco. Yo le recomendaría ser bravos y atacar, pero parece que se están conformando con solo defender y aguantar. Saldívar. Ese fue un excelente pase a profundidad. Por su forma de intervenir, el querer hacer algo así le abre muchas posibilidades a todos los jugadores detrás suyo. El árbitro le ha dicho, tranquilito papi, esta es amarilla para ti. Hay un cambio en el campo de juego. Aquí vienen cambios de alineación en ambos equipos. Lo tenía en la mira y ahí está. Calvo. Monterrey. Tal vez se pregunta cuál es el mejor momento para su próximo movimiento. Esto será saque lateral. Arteaga. Se apresura para alejar el balón. Moreno. Cruza el balón hacia el otro costado. La bola a su derecha. Buena jugada. De lo mejor contar con jugadores que... ¡Metió el disparo! ¡Qué buen intento, pero un poco desviado! ¡Ah! Mira esa expresión de incredulidad. Hay un cambio en el campo de juego. Número 16. Y ahí viene otro cambio más. Una decisión acertada del entrenador. Para evitar quedarte con un hombre menos, esto es lo que haces. Abella. Aitor García. Campillo. La controla Hurtado. Villalpando. Consigue el pase. La devuelve dentro. Abella. Balón para Mosquera. Villalpando. Lo han cazado. Estiro libre. Una tarjeta amarilla ni para que quejarse, mi amigo. Se va a realizar un cambio. base al hueco. Se me hace que la pueden intentar de nuevo. La defensiva parece estar reaccionando. Hace una jugada fantástica. La recupera. La recupera. Y lo vio venir. Se la señaló muy bien y la recibe. García. Un pase bien medido. Milagrosamente le llega directo. ¡Prueba el impacto! ¡Cañonazo de Sergio Quedales! ¡Brillón que barrida para parar eso! Abella. Esta vez logra despejarla. Arteaga. Es un pase largo pero sin precisión. Monterrey. Sigue ganando. Se metió en camisa de 11 varas y se marcó el tiro libre. El árbitro va con el jugador y lo trata de tranquilizar. Hay un cambio en el campo de juego. Número 14. Número 30. Entran. Número 33. Se escapó. Campillo. Monterrey. Está a solo unos momentos de ver el final. Envío profundo a la carrera. Hay que echarle más ganas. Que no se les olvide que tienen el tiempo contado para anotar. García. Fue fauleado y consigue el tiro libre. Pudo ser tarjeta pero el referee decidió amonestarlo solamente de palabra. De la que se ha salvado en esta artera jugada. Tendrá que ser mucho más pulcro. Hay un cambio en el campo de juego. Número 10. Lo reemplazará. Número 19. Hurtado. La juega hacia el extremo. La pelota salió y es aquelateral. La estrategia es clara. No perder la pelota y dejar que pasen los minutos. El balón va hacia adelante. Corona. Busca opciones. ¿Quién se desmarca? El árbitro consulta su cronómetro. Calvo. Avella. Cortizo. Cortizo. Lo dejaron solo. Simplemente se quedaron cerca y ahí viene el silbatazo. Monterrey lo logró. La única jugada clara de ataque que tuvieron terminó siendo suficiente. Una buena victoria en todos los sentidos. Jesús Corona se lleva el reconocimiento al mejor jugador del partido y muy bien merecido. Hasta la próxima. Gracias.